A ver, mira, yo me olvidé la teoría, a ver, vamos a ver, esta es la ecuación cúbica, joven, cómo era la suma de raíces, el producto de raíces y la suma del producto binario, a ver si acuerdan cómo era la suma de las raíces, ¿se acuerdan la formulita o no?, a ver, ¿cómo era?, a ver si acuerdan, no se acuerdan, menos B sobre A, muy bien, menos B sobre A, muy bien, ya, el producto de raíces, y la suma del producto binario era C sobre A, listo, hasta allí, bacán, ya, otra cosa, no te vayas a olvidar, por ejemplo, si te dicen R es raíz de esta ecuación, por ejemplo, X cubo más X menos 5 igual a 0, chicos, no se olvide, al reemplazar aquí R la raíz, tiene que dar 0, o sea, sería R al cubo, en vez de X pongo la raíz menos 5, y tiene que dar 0, y de ahí ya sale lo que te piden, mira, chicos, otra cosa, en el cambio de variable, si tú tienes, por ejemplo, acá, raíz X, y acá tienes X solo, miren, jovencito, si a él se le llama un A, esta partecita va a ser al cuadrado, ¿por qué?, porque si esto lo elejo al cuadrado, queda X solo, ah, mira, a la potencia más chiquita, miren, T1, y acá un medio, a la potencia más chiquita se le llama un A, por ejemplo, si yo tengo raíz cuarta de X, y acá tengo raíz de X, entonces, mira, el más pequeño es la raíz cuarta, a él, le llaman un A, este de aquí va a ser al cuadrado, ¿por qué A al cuadrado?, porque si me elejo al cuadrado, se significa que me queda raíz cuadrada, mmm, que así era la vaina, sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá te ponen raíz 21, y acá te ponen nalga?, acá me ponen raíz séptima y mi nalga, acá raíz cúbica y mi nalga, joven, entonces, mira, de ellas, el más pequeño es este, a este le llaman un A, entonces, mira, este de aquí va a ser A a la cuánto, chicos, ¿a qué número lo elejo a él?, para que quede raíz séptima, lo elejo al cubo, ¿sí o no?, no ves que si lo elejo al cubo, mira, 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 el cubo se simplifica que da raíz séptima, entonces, esta vaina va a ser a cubo, mira, para que quede raíz cúbica, lo eleve a la 7, no ves que 7 con él se simplifica que da raíz cúbica, entonces, esta vaina va a ser a la 7, ¿me entendieron eso del cambio de variable?, ¿sí?, ¿entendieron o no entendieron, bebés salseros?, ¿seguro?, bacán, jóvenes, vamos a resolver entonces estas de acá ya, parecidas a las que vienen, miren muchachos, vamos a hacer la 1, y a la 1, y la pregunta, y a la 1, la 2, y la 3, que es muy difícil, pero porcilla, en la pregunta 2, chicos, tiene que decir P mayor que K, ya, en la 2 falta que que diga P mayor que K, ya, a ver, vamos a hacer la 1, la 2, ya, la teoría ya la tenemos, ya recordamos, así que vamos, 1, 2, y 3, a ver, que A cubo, más B cubo, más C cubo, era 3 veces ABC, ese cuando la sume 0, y también hay otra, que A cuadrado, más B cuadrado, más C cuadrado, es menos 2 veces AB, más BC, más A por C, ya, chicos, ahora sí, le damos a la pregunta 1. Ya, miren, esa es la preguntita, joven, acá hace lo siguiente, miren, ojo que aquí le falta el 0, X cuadrado, entonces, la suma de raíces, chicos, miren, la suma de raíces, para recordar la teoría, la suma de raíces sería menos B sobre A, sería 0, la suma era menos B sobre A, sería 0, chicos, esto de acá, la suma de producto binario, mira, AB más BC más AC, chicos, la suma de producto binario era C sobre A, el C vale menos 1 entre 1, sale menos 1, ya, y el producto de todas, por teoría, mira, el producto de todas sería menos D entre A, menos 2, listo, esos resultados los sacó con la teoría que hemos hecho hace rato, de la suma de raíces, producto de raíces, y la suma de producto binario, jovencitos, pero escúchame, la segunda parte, a ver, por acá, algo me han preguntado, la segunda parte del contenido, es la página 3, supongo que es el último libro, pues no, porque el primero ya lo hemos hecho hace rato, ¿y encontraron el libro todavía no? ¿Qué curso? Álgebra dice, anatomía, seguro, ¿ya? Ya, chicos, a ver, entonces yo te pregunto, mira, amigo, con esto para llegar acá, no se puede, muy largo, entonces vas a hacer lo siguiente, aquí reemplazan la raíz A al cubo, mira, menos A, más el número 2, eso tiene que dar 0, o sea, aquí pongo la raíz A cubo menos A más 2 igual a 0, ya, mira, el A cubo, caballero, va a pasar para acá como A menos 2, esto pasa acá, ahora sí, mira, este A cubo, para que me dé A a la 6, lo elevo al cuadrado, mira, ah, que pillé, dice, mira, A a la 6, va a ser, desarrolla, mira, A cuadrado, menos el doble, mira, 2 por 2 sería 4 por A, más L al cuadrado, 4, ya, A a la 6 vale todo eso, ya, reemplaza, mira, A a la 6 te salió A cuadrado menos 4A más 4, joven, si te pones a reemplazar el B, te va a quedar lo mismo, porque es la misma ecuación, este de aquí, va a ser B cuadrado menos 4B más 4, si meto el C, va a ser la misma cosa, listo, jovencitos, ahora sí, agrupo, mira, A cuadrado, B cuadrado, B cuadrado, B cuadrado, bajo uno, ya, en esto de aquí, caballero, que estoy marcando, factoriza el menos 4, si factorizan el menos 4, te va a quedar A más B más C, para que sea menos 4A menos 4B menos 4C, y me de justo lo marcaría, y mira lo que faltaría acá, 4 más 4, 8 más 4, 2, ahora sí vamos a reemplazar, mira, mira, la suma, acá la tienes, que va de 0, joven, y esto, le aplico la fórmula de Gauss, dicen que cuando la sume 0, A cuadrado, B cuadrado, más C cuadrado, es esto, entonces, esto de acá, va a ser menos 2 veces AB, más BC, más AC, chicos, el 0 ya no cuenta, más 12, ah, ya, pues chicos, mira, ahora sí, reemplazan, mira, menos 2 veces, este resultado ya lo tienen acá, mira, menos 1, más el amigo 12, chicos, la respuesta va a ser así, ya, menos 1 por menos 2, sale 2, más el amigo 12, respuesta 14, ya está, la captaron, esa pregunta no estaba tan fácil, joven, tenía su truquito, ¿han entendido hasta ahí? ¿la captaron o no la captaron? ¿me entendieron o no, muchachos? Sí, sí, Martín, ¿sienten que sí? ¿los demás también? Sí, ¿seguros? Bacán, chicos, listo, ahora sí, pasamos a la pregunta 2, ya, a ver, la pregunta 2, vamos intentando la 2 mientras le tomo cuando ya, o mientras borro acá ya, la 2, por ejemplo, La 2, la 3, ah, la 2, A ver, vamos a hacer la pregunta a los caballeros, ¿ya? A ver, vamos a hacer la pregunta A ver, dice que al resolver la ecuación las soluciones son de esta forma 2 a la t y 2 a la g Ya, miren caballeros, lo que tiene que hacer aquí es lo siguiente, acá no vas a estar elevando al cuadrado, nada, no hagas cosas raras Ya, sí Entre la raíz cúbica la raíz quinta y la raíz quinceava, chicos, para ustedes ¿Quién es el más pequeño? ¿La raíz quinceava o la raíz quinta o la raíz cúbica? Quinceava La quinceava, muy bien, mira, mira, a ver, vamos a hacerlo juntos ¿Ya? A este le llaman un A, a la bolita Entonces quedaría ese A a la cuarta Ya, el cuatro lo pongo porque ahí fuera hay un cuatro Ya, mira acá Dos veces Acá necesito que me digas ¿Esto sería el A elevado a qué potencia, joven? A ver Razona, razona Cubo, el cubo Al cubo, muy bien Si lo elevo al cubo, se simplifica y queda raíz quinta Bien, joven Sigue, no pares, papi Dime Este es A ¿A qué? A la quinta Quinta Bien, hijo Si lo elevo a la quinta, queda esto de acá Muy bien, ya ves como hasta allí estamos bien Ahora sí, bebés, al cero Pasas a restar esto, mira A quinta Menos tres veces A a la cuarta Más dos al cubo Y acá queda cero Joven, aquí factorizas el A cubo Pues aquí te queda cuadrado Menos tres A Más dos Igual a cero Chicos, tú puedes Sigue Este es menos dos menos uno Al hacer hasta Entonces sería A menos dos menos uno Por A menos dos Lo igualan a cero Joven, aquí Igualas a cero cada cosa Si el A cubo lo igualo a cero El A te sale cero Acá cierto lo igualo a cero El A me sale uno Y aquí el A me sale dos Muy bien, chicos Ahora sí ¿Qué cosa era el A? Ah, era esto, mira Raíz quinceava de X Muy bien Raíz quinceava de X Eso lo igualo a cero Aquí el A Raíz quinceava de X Y lo igualo a uno Aquí el A que raíz quinceava de X Y lo igualo al dos Ya, ahora sí, mira Esto de acá Elevo yo a la quince, feo Entonces, mira Esto se va Queda X Cero a la quince, cero Si lo elevo a la quince acá X quedaría uno Uno a la quince es uno Si lo elevo a la quince Quedaría X igual a dos a la quince Muy bien Ahora Este, mira Este cero O sea, estas soluciones Tengo que darle la forma ¿De qué? De dos a la A Entonces, mira Este de acá hay que darle la forma El uno lo escribo como dos a la cero Este uno Este sigue siendo ya dos a la quince Entonces, mira, mira Este uno lo escribo como dos a la cero Chicos, este no puedo escribirlo dos a la algo Cero es cero nomás Ya, entonces, mira Tú tienes que igualar Como el P es más grande que el K Se supone que dos a la P Tendría que ser dos a la quince Mi P valdría quince soles Allá Ahora igual, igual Dos a la K Tendría que ser igual a esta solución Dos a la cero Joven K Valdría cero Allá, mira, mira Aquí te dicen E igual a P Que salió quince Más K Que salió cero E de enamorado Saldría quince Esa es la luna A ver, miren, jovencitos ¿Se entendió o no se entendió? Está bonita esa pregunta ¿Sí o no? ¿La captaron o no la captaron? Hablen, sí o no ¿Sí? ¿Han entendido seguro? ¿En serio? Confío en ti Muy bien, chico Ya ves Tú sí sabes Sino que A veces jalas Es a propósito Para que el acorde Se preocupe ¿Sí o no? Ya Chico, vamos a hacer La pregunta tres A ver, la tres La tres Bebes al cero ¿Ya? 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 No 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 Vamos con la pregunta 3 Escúchame Para la pregunta 3 Necesitas saber A ver Jóvenes ¿Cómo se llamaba eso? ¿Binomio al cubo O diferencia de cubos? ¿Se acuerdan cómo era? Ya Era diferencia de cubos ¿Sí o no? A ver ¿Cómo era la fórmula? A ver ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A menos B ¿Sí o no? Ya Sigue El primero al cuadrado Más el producto Más el otro al cuadrado Así era Ya Y cuando tú quieras En una ecuación cuadrática Así de mí Cuando en una ecuación cuadrática Chicos Así Tú quieras encontrar ¿Ya? Si esta es tu ecuación cuadrática Y tú quieres encontrar El X Existía la famosa Fórmula general Cuando no se puede Por A El X era Menos B Más menos raíz Del discriminante Y bajar Era B cuadrado Menos 4AC Todo sobre 2 veces El A Esa era la fórmula general Para encontrar el X En una ecuación Donde no se puede Por favor Y hago otra cosa Si yo tengo raíz De menos 9 Así Raíz del menos 9 Se hace así La raíz del 9 es 3 Y la raíz del menos 1 Era de ahí O simplemente Raíz del 9 va a ser 3 Y como es una cantidad negativa Le pongo el maquinario Por ejemplo Si tengo raíz del menos 5 Haces así Raíz del 5 Y la raíz del menos 1 es 5 Ya chicos Ahora sí Vamos a hacer la trejo Vamos con todo Y así Y así Por si acaso En la 3 La I está fuera De la raíz Ya Una raíz De la ecuación Este Ya A ver Chicos El 27 Lo he puesto como 3 al cubo Ya Primero aplicamos Diferencia de cubos Ya miren Primero pongo la raíz De X menos 3 Luego pongo el primero al cuadrado Más el producto de ambos Que sería 3X Cobre más el 3 al cuadrado 9 Y lo igualan a 0 Miren bebés al cero Si esto lo igualo a 0 El X vale 3 Ya Ahora Aquí Tienen que salir Con esa fórmula general Bien El X sería Menos B Sería menos 3 Más menos raíz Aquí ve el discriminante B cuadrado Menos 4 a C Mira B cuadrado Sería 9 Menos 4 veces Se la vale 1 Por el C Que es 9 Todo amigo Sobre 2 veces Se la que es 1 Muy bien Lo veamos Porque en la clave Se han puesto Estas raíces raras Mira Esto va a quedar Esto va a quedar Menos 3 Más menos Chicos A ver Mira Esto va a quedar así 9 menos 36 Es menos 27 Todo 2 por 1 2 Chicos Ya la tengo acá B mismo Menos 3 Más menos Y a raíz De 27 Es 3 raíz De 3 Porque lo pongo 9 por 3 Entonces raíz De 9 es 3 Y a la raíz De 3 Y como es menos Sería imaginario Todo entre 2 Ya entonces Mira Y aquí sale Un valor Que es así Menos 3 Menos 3 raíz De 3 Por i Y el 2 Divide a todos Entre 2 Entre 2 Y la otra raíz Va a ser así Menos 3 Más 3 raíz De 3 Por i Y el 2 Divide a cada término Estas son las 3 raíces Estas raíces Real Y estas 2 Son imaginarias Ya Te dicen Una raíz Chicos Si te das cuenta Esta raíz De aquí La pusieron En la clave A Esta la pusieron En la clave A A ver chicos ¿Me entendieron Hasta allí o no? Hablen jovencito ¿Si se entendió? ¿Seguro? Ya Bacán Si quieres Tómale captura Eso Porque a ti Te explico distinto Joven Ya sabes Que es diferente La clase Para ti Que para el otro salón Ya chicos Ahora sí Te Te explico La teoría Para hacer La pregunta 5 Vamos a hacer La 5 La 6 Y de allí Nos pasamos A la pregunta 8 5 o 6 Y nos pasamos A la 8 Pero te explico La teoría A ver Borramos Acá 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 Ya miren Cuando le hablen De ecuación Pi cuadrada Ya tienes que acordarte De esto La ecuación Pi cuadrada Tiene estas raíces Tiene un valor Alfa Y un valor Beta Entre ellos Son totalmente Diferentes Pero tiene El opuesto A cada uno También Menos alfa Y menos b O sea Dos diferentes Entre sí Y el opuesto De cada uno Chicos Siempre que le hablen De ecuación B cuadrada Tienes que escribir Esta fórmula X cuarta Menos alfa Cuadrado Más beta Cuadrado Por x Cuadrado Más alfa Cuadrado Por beta Cuadrado Y cuadrado Esa es la forma De la ecuación B cuadrada Entonces cuando le hablen De ecuación B cuadrada Pone la fórmula Y ya lee Los datos Del problema Por ejemplo A mí Si me dicen Mira Hay La suma De coeficientes De la ecuación B cuadrada Que tenga Como raíces A Te ponen Tres Y menos raíz De cinco Por ejemplo Así te ponen Ya Entonces mira Tú dices Bueno Entre ellos Que son diferentes Él puede ser Un alfa Y él puede ser Un beta Ya Menos alfa O si el opuesto De él va a ser La otra raíz Y el opuesto De él también Va a ser La otra raíz Porque tiene Dos diferentes Entre sí Y cada opuesto Ya Tú dices Ah bueno La ecuación B cuadrada Sería Cuarta Menos alfa Cuadrado Más beta Cuadrado Por x Cuadrado Más alfa Cuadrado Por beta Cuadrado Igual a c Así es la forma Chicos Reemplazamos 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 Mira x a la cuarta Menos Vamos Alfa cuadrado Chicos Si este tres Lo elevo al cuadrado Esto sería nueve Más Sigue Sigue Beta cuadrado Si esto lo elevo al cuadrado Menos raíz de cinco Al cuadrado Sería cinco Por x cuadrado Más Vamos Tú puedes Tú puedes Mira Alfa cuadrado Ya Tres al cuadrado Nueve Vamos chicos Beta cuadrado Si lo elevo al cuadrado Sería cinco Igual a cero Mira como queda X cuarta Menos Catorce Por x cuadrado Más Cuarenta y cinco Igual a cero Chicos Si te dicen La suma De coeficientes Sería esto Mira El coeficiente De acá Que es uno Más el coeficiente Del término cuadrático Que es menos catorce Más el término Dependiente Que es cuarenta y cinco Chicos Sumamos Mira Cuarenta y seis Menos catorce Creo que sale Treinta y dos Esa sería la propuesta Dime ¿Entendiste el ejemplo O no entendiste el ejemplo? ¿Entendiste la teoría o no? Sí profesor ¿Seguro? Ya Si deseas Toma captura Porque para ti es distinto ¿Ya? ¿Ya? Listo Escúchame Mientras yo borro La pizarra Tú Ya me hiciste La cinco A ver Vamos Mientras yo borro La pizarra En segundos Te sale En segundos En segundos Te va a salir No 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 Chicos, ¿qué marcaste en la cinco? A ver, al ojo. Enamorado, marcado en la cinco. Enano. Seguro, a ver, a ver, chequea. Dice el coeficiente del término cuadrático. El del centro, el del centro. Dinosaurio, muy bien. Dúrex, esa es la respuesta. Ya chicos, ahora sí. Dúrex, dúrex, muy bien. Y ahora sí vamos a hacer esta, ¿ya? Vamos a hacer la seis. Y de allí pasamos a la ocho, ¿ya? Seis y ocho. Ya, o marque. Seis, ocho, diez. Ya, esa vamos a hacer. Seis, ocho, diez. Ya, a ver, vamos, vamos, chicos. Seis, ocho, diez. Seis, ocho, diez. Seis, ocho. Gracias. Voy ayudándole acá su besito y en la pregunta sé. Bien, sabiendo que en la ecuación polinomial el cuadrado de la única raíz positiva es igual a la suma de los cuadrados de las otras dos, calcule dicha raíz positiva. Ya, mire, el cuadrado de la única raíz positiva, le alucinamos que la única raíz positiva vale una, ya, el cuadrado sería cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las otras dos, del cuadrado más el cuadrado. No es que esté aplicando Pitágoras, ya, sino que esta raíz al cuadrado es las dos raíces al cuadrado. Y te dicen, causa, que el a es una cantidad positiva, a es mayor que cero. Ya, chicos, ahora empiezo a jugar y empiezo, miren, la suma de raíces a más b más cero. Ya, por teoría, la suma vale menos b sobre a, menos dos entre uno, menos dos. Listo, y ahora escúchame, la suma vale menos b sobre a, menos dos. Chicos, producto binario no hagas, porque no conoces esto, pero el producto de todas las raíces, chicos, el producto de todas, sería menos b entre a. Al ponerle menos, sería cuatro entre uno, cuatro. Listo, mira, y ahora empiezo a operar. Como tú acá tienes el b y el c solos, ya, entonces el b y el c déjalo solo. Y esto pasaría como menos a, menos dos. Ya, el b y el c lo dejo solo y esto pasa menos a, menos dos. Chicos, esto lo elego al cuadrado. Y acá no te olvides, amigo, banano, no te olvides de esto. Mira, hasta cuando era cachimbo se olvidan esto, miren, b más c al cuadrado. Chicos, cuando es menos menos, da lo mismo a cambiarle de signo, a más dos al cuadrado. Cuando sea menos menos, le cambias a todo. Ya, chicos, ahora sí, desarrolla, b cuadrado más c cuadrado más dos veces c. Igual, vamos, vamos, chicos, el primero al cuadrado. El doble, dos por dos, sería cuatro por a, más dos al cuadrado, sería cuatro. Chicos, acá uso el dato. Como el a cuadrado vale b cuadrado más c cuadrado, chicos. Este vale b cuadrado más c cuadrado. Se va a ir con él. Ya, me está quedando ya mitad a todo. Está quedando que el b, c, mitad va a quedar dos a más dos. Chicos, entonces, el b y el c saldrá de acá. Chicos, b por c vale cuatro entre la. El b y el c sería cuatro entre a. Chicos, reemplazo, mira. B, c, b, c vale cuatro sobre a, mira. Cuatro sobre a va a ser igual al dos más dos. Chicos, pásalo para acá. Cuatro va a ser igual, chicos. Chicos, si pasa esto, sería dos al cuadrado más dos a. Ah, ya, ya. Ahora siguiente. Y más dos a. El cuatro pasa a restar y lo igual va a ser. Chicos, a todos acá le mitad. Se puede, se puede, mira. Al cuadrado más a menos dos igual a cero. Chicos, último esfuerzo. Pone a, a. Dos y menos uno, mira. Chicos, el primer valor sin igual a cero sale menos dos y el otro valor sale uno. Ya, dicen que la es una cantidad positiva porque era la raíz positiva. Entonces, esto no lo tomo y este día casi. ¿La vieron o no la vieron, chicos? ¿La captaron o no la captaron, caballeros? Hablen, ¿sí o no? ¿Se entendió? Sí. Sí, ya, pero tenía su, tenía su, su cosita ahí esa pregunta. No estaba tan regalada. Chicos, vamos con la ocho, a ver. La ocho, la ocho. Después de la ocho, a la diez. Ya, voy borrando esto de acá ya. Gracias. 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 A ver, vamos a hacer esta pregunta, ¿ya? En la ocho, ¿ya? Ya vamos a hacerlo, ¿ya? En la ecuación colinomial, ya, dos de sus raíces son opuestas entre sí. Entonces, M es igual Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente Chicos, si a una raíz Por ejemplo, le llamo nalga La otra es opuesta Entre sí, sería menos nalga Y a la otra Raíz, pues ya le llamo riñón Y a esas son mis tres raíces Entonces, chicos, mira Como conozco este número Voy a hacer la suma, mira Esta raíz Más esta raíz Más esta raíz Ya, la suma de las tres raíces Era menos B sobre A Ya, menos 2 entre 1, menos 2 Oye, ahora sí Efectuamos la suma, mira Nalga menos nalga, me quedé sin nalga Jóven, mi riñón Con cálculo, valdría Menos 2 Ya, pero tu riñón Era una raíz Entonces, esta raíz La metes acá Ya, vamos a meter el riñón Menos 2 al cubo Menos 8 Más, tú puedes, mira Menos 2 al cuadrado 4 por 2 Sería más 8 Ya, acá no te pierdas Ya, menos 2 con m Menos 2 m Menos 2 por menos 6 Sería más 12 Más el m Igual a 0 Oye, esta ya salió Mira El menos n se va Chicos M menos 2 m Sería menos m Menos m Pasa para acá Como m Y aquí queda 12 Ya, aquí te piden m Ya está Pues la respuesta Dime, se recontra fácil Esa preguntación Hable ¿Han entendido Esa o no? Sí Segurísimo Vacán ¿Sí o no, chicos? Estamos bien Hasta allí Ya Después de la 8 Ya la 10 Después de la 10 Pasamos a la 13 A ver Vamos, chicos Vamos Vamos, vamos Hasta acá Estamos bien Estamos bien Ya, a ver Nos toca hacer La pregunta 10 A ver Vamos con la 10 Vamos con la 10 La 10 La 10 La 10 La 10 La 10 Gracias. Bien, esto sí sabe, ya. Si 1 más raíz de 5 y es una raíz de la ecuación, m y n son coeficientes reales, calcule 2m menos n. Ya, miren. Si es de zona raíz, tú sabes que la conjugada también es la otra raíz y la tercera no la conocemos. Y ahora sí, hagamos la suma. Chicos, pero cuidado, acá le falta el 0x cuadrado. Acá le falta 0x cuadrado. Entonces, la suma va a ser menos b sobre a, saldría 0. Listo, mira. Este se va con él. Rapidito, miren la tercera raíz. 1 más 1, 2. El 2 pasa acá. La tercera raíz vale menos 2. Ya, ahora sí, chicos. Hice la suma, hago el producto. Vamos. 1 más 5i, joven. Por 1 menos 5i. Por la tercera, que vale menos 2. Ya, el producto lo iguala a menos t sobre a. Ya, menos n entre 1 sería menos n. Listo, muchachos. Mira. Este se va. Ya, vamos operando. Esta diferencia de cuadrados era el primero al cuadrado, 1. Menos 0 al cuadrado sería 25i cuadrado. Por este 2, igual a n. Por favor, no te me pierdas, ¿ah? Este es menos 1. Con él sería 25. 26 por 2, 52 para n. n vale 52. Chicos, para tener el valor de n, ya, no dan suma de producto binario, te demoras. Entonces, chicos, reemplaza o mete la raíz menos 2. Esta chiquita la mete. Entonces, mira. Si yo voy a meter el menos 2, que es esta raíz, mira. Mira, mira, metemos, ¿ah? Menos 2 al cubo es menos 8. Ya. ¿A qué se va? Menos 2m. Más el n, igual a 0. Ya. Joven. A ver, vamos a ver qué te piden acá. Chicos, la pregunta aquí, en esta, es 2m menos n. Chicos, salió al toque. Mira, mira. Si lo paso para acá, va a ser 2n, 2m, menos n, igual a menos 8. Mira, rapidito, no necesito encontrar el valor del n. Porque si lo paso para acá, queda 2m menos n, y acá queda menos 8. Y esa es la respuesta. ¿La captaron o no la captaron, muchachos? Si no te percatas de eso, pones el valor del n aquí, encuentras el n, te va a salir la misma. Hable. ¿La vieron o no la vieron, amiguitos? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Seguros? Muy bien. Chicos, vamos con todo, vamos con todo, que hasta ahí estás un fenómeno. Mientras yo borro, chicos, intenta la 3. Repite. A ver, hija, ¿no entendiste? ¿Hasta acá llegaste o no has entendido nada del problema? ¿Hasta acá han llegado o no? Es que hay gente que justo cuando voy a plegar se le va el maldito internet, ¿no? Chicos, a ver, ¿hasta ya han llegado? A ver, el que quiere que repita, díganme. ¿Quiere que repita todo o qué parte no entendió? A ver, prenda su micrófono o escriba. Hable. La última parte, muy bien. Para tener este valor de aquí, reemplazo la raíz más pequeña. Menos 2 al cubo es menos 8. Este se va menos 2m más n. Y eso tiene que darme cero. Mira, hijo, lo que no es el mismo. Lo pasan para acá, 2m, menos n, y acá me queda menos 8. Y si te das cuenta, n es la pregunta. Eso es lo que pide. Si no te dabas cuenta que es lo normal, reemplazo. Menos 8, menos 2m, más el que vale 52, igual a cero. Te va a salir el m. Reemplazo en 2m menos n y estará bien. Ahora sí, ¿ya se entendió? ¿Sí o no, caballeros? ¿O nada? O estabas sabiendo, ya te confundí, también creo. Ya, chicos, a ver, la 13. Ya vamos con la 13, ¿ya? La 13, la 13. Vamos con la 13, chicos. Ya la 13, ¿ya? Gracias. 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 Mira, esta de acá que ya debe de estarte saliendo. Si A, B y C son raíces de esa ecuación, calcule K. Chicos, acá lo homogenizan, ¿sí o no? Mira, acá le multiplico por C, aquí por C, aquí por B, aquí por B, aquí por A y aquí por A. Ya miren cuánto vale K. Chicos, son homogéneos. Abajo va ABC. Y arriba el toque sería, mira, A más B más C. Ah, ya entendí. Y chicos, pongo una raya para no equivocarme. Jóvenes, esta es la suma de raíces y este es el producto. Ah, ya mira, la suma era menos B sobre A. Va a ser menos 2 sobre la que vale menos un tercio. Listo. El producto es menos D entre A. Va a ser menos B que sería menos 3 entre la que vale menos un tercio. Listo, caballeros. Chicos, mira, por extremos y medios este un tercio ya se fue. Chicos, menos o menos más quedaría 2 tercios. Aunque usted no lo crea, ya está resuelto. Papayita, ¿sí o no, chicos? Así de sencillo. ¿Ya ves cómo ya aprendiste? Estás agarrando nivel, ¿ya? Chicos, ahora sí. Escúchame, vamos a hacer esta de aquella. 18, 19 y 20. A ver, vamos a hacer esas 3. 18, 19 y 20. ¿Ya? Voy borrando esto, ¿ya? 18, 19 y 20. La 18 está larga, pero vamos a... Profesor, disculpe. Dímelo. Ah, ya solamente quería confirmar que por teoría el producto de las 3 raíces es menos, menos, menos 3 sobre un tercio o... Menos un tercio. Menos un tercio. Sí, es menos D, ya que sería menos 3, entre la que es menos un tercio. Y ahí este se va con menos, menos o menos más. ¿Ya asegura? Sí, sí, gracias. Y ahora sí, a ver. Las tres últimas, a ver. La 18. La 18 así ya tiene nivel esa pregunta. Esa ya es más complicadita ya. La 18 así ya tiene nivel esa pregunta. La 18 así ya tiene nivel esa pregunta. Chico, mira, esta pregunta de acá ya es operativa. En un examen, pucha, uno colapsa un poquito, ya. Mira. Primero encontramos la suma, mira. A más B más C. Ya, mira, la suma de las raíces era menos B sobre A, menos 7 menos. Chico, por ejemplo, mira, la suma del producto binario, A, B más D, C más A, C. La suma era C sobre A. Ya, 2 entre 1, sale, perdón, 2 entre 2, sale 1. Ya, la suma del producto binario era C sobre A. 2 entre 2, sale 1. Ya, esto, obviamente, lo elevan al cuadrado. Para tener esto. Ya, si elevo acá el cuadrado y aquí elevo el cuadrado. Joven, acá no te me pierdas. El trinomio al cuadrado es esta fórmula. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Más dos veces. A, B más B, C más A por C. Y esto va a ser igual, miren, jóvenes. Menos 7 medios al cuadrado. Ya, los dos los elevan al cuadrado. Va a ser menos 7 cuadrado, 49 cuadrados. Listo, así queda. Y ahora, chicos, mira. Va reemplazando. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más dos veces. Este producto ya es 1. Igual a 49 cuadrados. Listo, el a restar. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Te queda 49 cuartos menos dos. Chicos, ya la tienen. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Mira lo que saldría. 49 menos 8 sería 41 cuadrados. Chicos, ya tengo el primer resultado. Esto de aquí sale 41 cuartos. Que yo te conozco, ya, en un examen, hasta ahí llegan. Ya, el problema es sacar esto. Para sacar esto, hago lo siguiente. Como acá me piden una operación con el B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Meto el B aquí. ¿Por qué meto el B? Porque me piden con B. Y entonces va a quedar así. Mira, 2B cubo. ¿No ve que el B es una raíz? Más 7B cuadrado, mira. Más, sigue, sigue. 2 por B. Más el amigo 5, igual a 0. Ah, genial, mira. Donde veo X, pongo B. Ya, en esta ecuación, mira. Mira, como a ti te piden 2B cubo más 5. Entonces, esto despejalo de acá. 2B cubo más el amigo 5. Va a ser menos 7B cuadrado menos 2B. O sea, 2B cubo más 5. Va a ser esto. Va a sacar acá, lo está. Chicos, vamos a reemplazar, caballero. Creo que ya sale, mira. E va a quedar. Esto de aquí ya lo tienes, mira. Salió 41 cuartos. Ya, reemplazamos, mira. Esto de arriba, eso de arriba, te salió menos 7B cuadrado menos 2B. Eso, esto de acá va a leer. Entonces, en vez de él, copio el equivalente. Y abajo dicen que es 4B más 14B cuadrado. Ya, aquí tienes que hacer algo, ¿ya? Jóvenes, este va a quedar mi 41 cuartos. Chicos, arriba factorizo el menos. O sea, más por el menos, queda menos aquí. Si factorizo el menos, arriba va a quedar 7B cuadrado más 2B. Factorizo el menos. Chicos, el último esfuerzo. En el denominador saque el 2. Si sacan el 2, mira lo que queda. 2B más 7B cuadrado. ¿Cómo? Sí, mira. 2 por 2 sale 4. Y 2 por 7, 14, ¿ya ves? Chicos, mira, esto es lo mismo. Se elimina. Solo que está escrito en otro orden. O sea, aquí te queda simplemente, mira, 41 cuartos menos un medio. Ya homogeniza estas cosas. Aquí le multiplican por 2 y por 2. Ya mira lo que queda. 41 menos 2 sale 39. ¿Sobre cuándo? Jóvenes, esta es la respuesta, caballeros. ¿Me entendieron o no me entendieron, muchachos? Hable. ¿Cómo están? ¿La captaron o no la captaron? Sí, esa pregunta estaba un poquito difícil, ¿ya? Esa tenía su toque. Listo, muchachos. Mientras tú la miras bien a esa, así mira lo que hicimos. Vamos con la 19. Y a la pregunta 19, chicos. Y a la pregunta 19, caballeros. Voy a borrar esta acá, ¿ya? Gracias. 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 A ver chicos, a la 19, a la 19, llegamos a la 19. A ver chicos, a la 19, llegamos a la 19, llegamos a la 19, llegamos a la 19, llegamos a la 19. Ya chicos, hago la suma, la suma de ellas debe de dar menos B sobre A, ya menos, al ponerle menos se vuelve 16, 16 entre 4 sale 4. Joven, beta valdría 4, ya porque esto se va, chicos y esta raíz la reemplazan acá. Ya, vamos a, 4 al cubo es 64, por 4 es 256, menos, mira, 4 al cuadrado es 16, por 16 ya, 16 por 16 es 256. 56, menos 4 que vale el X, más el valor de M y tiene que ser serio. Mira a causa, se va, M vale 4. Y ya está, ya se la reemplazan. Y en segundo, la hace, sí o no, joven. Puro cloro, no mala pregunta. Esas sí entendieron, sí o no, que si les toman eso en el examen, sí la hace. Aunque, aunque no creo, usted ya está agarrando nivel, ya. Ya está agarrando nivel, muy bien, muy bien, chicos, ya. Ya salimos del sótano, ya. Chicos, a ver, la 20, anda alucinando la 20 mientras yo la copio acá, ya. A ver, la 20, anda alucinando la 20. Ya, miren, en esta preguntita de acá, mira, vas a ver dónde se confunde la gente. Mira, el número real A, ya en la pregunta 20, el número real A es una de las raíces, ya, de la ecuación polinomial. Calcule el valor de A cuadrado más 1 y con raíz. Ya, mira, si el A es una raíz, tú reemplazas el A aquí, ya va a quedar A a la quinta. Chicos, vean lo máximo. Si aquí pongo A sería A a la cuarta, por A va a ser a quinta, o sea, va a quedar 4 a quinta. Vamos, más 3 veces A al cubo, más A al cubo, igual a cero. Ya, caballero, mira, acá vas a sumar 4 más 1, 5 a quinta. 3 más 1, 4 a cubo, igual a cero. Caballero, factorízame el A cubo. Aquí va a quedar 5 al cuadrado más 4 y lo igualas a cero. Y acá la cosa igual a la cero. A cubo lo igualas a cero. Y aquí 5 a cuadrado más 4 lo iguala a cero. Mira, aquí el A te sale cero. Y acá el A cuadrado saldría menos 4 quinto. Oye, y la gente como ve, A cuadrado reemplazan menos 4 quintos acá más 1. Le sacan la raíz y no encuentran claro. No, pues, es que este número sí es real. El cero es un número real. Pero si algo al cuadrado es igual a un negativo, este sale imaginario. ¿Ya? Entonces, a ti te dicen que el A es real. O sea, con esto me quedo. Ya reemplazo. Si el A vale cero, sería cero al cuadrado de cero más 1. Chicos, raíz del 1, 1. ¿Se acuerdan? La captaron y te dieron que el error que cometen a la gente es que piensan que el A cuadrado vale esto. Pero no, como el A es real, alguien en el A vale cero. ¿Entendieron la truco o no entendieron hasta ahí? Segurísimo. Listo, jóvenes. Mira cómo jugando hemos resuelto bastante. Ya, ahora vamos haciendo esta de acá, ¿ya? A ver. Ya vamos completando, jóvenes. Pero ya hicimos todo lo que viene. A ver. Vamos a hacer la 9. Y de allí hacemos la 12, ¿ya? Pero en la 12 no hay respuesta, ¿ya? 9 y 12. En la 12 no hay respuesta, por si acaso, ¿ya? Pero igual vamos a hacerla, ¿ya? 9 y 12. A ver, vamos a hacer eso, ¿ya? 9 y 12, papi, ¿ya? 10 y 12. Hoy vamos a hacer la primeraึda. Gracias. Gracias. Listo, chicos. A ver, la nueve. Ya debe estar el proceso. Gracias. Listo, yo lo puse como 2 al cubo, por favor. Entonces, primero suma de cubos. Ya, primero, si era más, primero iba la suma. Y más 2. El primero al cuadrado, acá cambiaba. Menos el producto de ambos, 2x. Más el otro al cuadrado, 4. Igual a 0. Acá la raíz te sale menos 2. Pero esa no hay en la clave. A ti te han puesto el imaginario. Entonces, chicos, a ver. De aquí sale. El x era fórmula general. Menos b, que era 2. Era menos b. Más menos. Aquí era raíz del b cuadrado, que sería 4. Menos 4 veces el a, que es 1. Chicos, por el c, que es 4. Todo sobre 2 veces el a, que es 1. ¿Sí o no? Ya dominas eso. Mira. Esto me quedó 2 más menos. Chicos, este es 4 menos 16, que es menos 12. Todo sobre 2. Ya, operamos, mira. Este valor de x sale 2 más menos. Y a raíz del 12, como es 4 por 3, raíz del 4 es 2 raíz de 3. Pero como es negativo, sale imaginario. Dividido entre 2. Chicos, si tú sacas mitad mitad, te queda 1 más menos raíz de 3 por i. Porque mitad mitad se va a ponerlo debajo. Chicos, o sea, que una raíz sería 1 menos raíz de 3i. Y la otra sería 1 más raíz de 3 por i. ¿Cuál de ellas habrán puesto en la clave? A ver, vamos a ver. En la ecuación, no. A la clave C, le falta la i. Para que sea la C. Ponle la i ahí, caballero. Ya, en la clave C, le falta la i. ¿Sí entendieron hasta ahí? ¿La captaron o no la captaron? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Esa sí le sale, sí o no, chicos? Sí. Sobrado que le salió. Listo, jóvenes. La pregunta 12 te dije que no había clave. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso, ¿ya? Hacemos la 12. A ver. Está fea, ¿ya? Voy a guardar esto para aquí, Andrea. Profe, la 7 te dice. Pucha, la 7 vas a perder tiempo factorizando las 3 ecuaciones. Por eso ya nunca te van a tomar en el examen. Y ahí vamos a hacer la 16. La 6 ya, esa sí está más accesible ya. La 7 ni con el otro salón la hice. A ver, vamos a hacer el otro. A ver, vamos a hacer el otro. A ver, vamos a hacer el otro... Ya chicos, miren, te dicen C acá igual a eso donde A es una raíz de la ecuación, hay la expresión equivalente acá. Chicos, ¿qué tal florazo? Chicos, tú reemplazas el A y aquí ponen A cubo menos A menos 6 igual a 0. Chicos, como tú acá tienes A más 6, entonces tú haces esto, miren. Esto pásalo para acá. A más 6 te va a quedar A cubo. Ah, genial. A más 6 igual a la cubo. Chicos, reemplazamos. Se va a quedar 1 menos. Mira, A más 6 me sale A al cubo. Entonces, esta vaina va a ser A cubo elevado a la 0.8. Ya, en el denominador, mira lo que me va a quedar. 1 menos. El A más 6 vale A cubo. Entonces, este lo cambio por A cubo a la 0.8, todo elevado a la 1 tercio. Ya, mira lo que va a quedar. Acá te va a quedar así, ¿ah? Chicos, las potencias, ¿se acuerdan que se puede intercambiar? Intercambio. A a la 0.8, todo al cubo. Ya. En el denominador, miren. 1 menos. Este se va con él. Me queda A a la 0.8. Listo, hasta allí va acá. Chicos, ahora, para que puedas superar esto, para que no te hagan bolas, ahí llaman un B. Ya B al cubo. Sobre 1 menos B. Jóvenes, arriba hagan diferencia de cubo. ¿No ves que te suma al cubo? Entonces, primero pongo la resta. El primero al cuadrado, que es 1. Más el producto, que sería B. Más el otro al cuadrado. En el denominador, sería 1 menos B. Listo, se va. Ya vamos reemplazando, chicos. Mira, va a quedar. El 1. Más el B, que vale. Mira, mira. Este B vale A a la 0.8. Más el B, pero al cuadrado, ya. B vale A a la 0.8. Pero todo al cuadrado. O sea, simplemente aquí pongo el B como A a la 0.8. Chicos, opero. 1 más A a la 0.8. Más A. Chicos, si tú multiplicas, sale 1.0. Listo, chicos. La respuesta es la clave A, pero a la última potencia, ponle 1.6. O sea, borra el 16 novenos y ponlo como 1.6. Hablen, chicos. Si se entendió o no se entendió. ¿La captaron o no la captaron? ¿Sí? Asustaba, ¿no? No, no estaba tan fácil esa joder. Listo, chicos. Después de eso, a ver. Ya, vamos a hacer la pregunta 16, chicos. A ver. La 16, la 16. Ya, la 16. A ver, veamos. ¿Qué pasa? La 16. A ver. La 16. A ver. La 16. A ver. La 16. A ver. Y a la dieciséis. Y a la dieciséis te florean a cientos, ¿ya? A ver, resuelva la ecuación sabiendo que una de las raíces es el doble de la otra. Y a resolver la ecuación es encontrar las raíces, ¿ya, chicos? Miren, como allí conozco todos los coeficientes, ¿ya? Una forma de encontrar las raíces, chicos, es factorizarla, ¿ya? Y vamos a factorizar esta por divisores binómicos o Ruffini. A ver, vamos a ver. Veinticuatro menos catorce menos sesenta y tres cuarenta y cinco. Ya. Chicos, acá para ser Ruffini tenías que hacer lo siguiente, a ver. Cuando este coeficiente ya no es uno. Chicos, los números que iban aquí eran divisores de él entre divisores de él. Ya son bastantes, ya ve, mira, mira. Divisores del cuarenta y cinco es el uno, el tres, el cinco, el nueve y así. Ya, divisores del veinticuatro es el uno, el dos, el tres y así. Ya, normalmente son fracciones. Ya puede ser un medio menos un medio, un tercio menos un tercio. Vamos a probar con un medio a ver si sale. Ya, mira, si yo bajo el veinticuatro. A ver, multiplico. Veinticuatro con él sale doce. Mira, mira, si multiplico veinticuatro con él es doce. Si tú sumas sale menos dos. Ya, multiplico menos dos por un medio, sale menos uno. Ya, si tú sumas acá sale menos sesenta y cuatro. Ya, multiplico él con él, no me da restos seis. Ya fue. A ver, menos. Ya, si pongo menos un medio, a ver, multiplico sale menos doce. Chicos, suma acá sale menos veintiséis. Ya, menos veintiséis con él sale más trece. Ya, trece con él no me sale. A ver, me sale menos. Sale negativo y negativo con él positivo. No, no da restos cero. Chicos, no es un medio ni menos un medio. Ya, con otro valor. Ya, otro valor. Esa es la vaina que tienes que ir probando a tu montón. Porque uno y menos uno no sale. A ver, si fuera menos uno. No, tampoco. Ya, a ver, pongo un tercio, a ver si sale. Ya, si fuera un tercio, baja veinticuatro. Ya, él por él sale ocho. Si sumo aquí, salen... Menos seis. Menos dos, no. Tampoco sale. Ya, menos dos, menos sesenta y cinco. Entre tres, tampoco. Si fuera, menos. Menos ocho, acá sería... Menos veintiséis, ¿no? Ya. Ya quemamos, ya. ¿Con qué valor sale? ¿Dos tercios sale? Esa es la vaina que tienes que probar hasta que el resto se hacía. ¿Con qué otro valor sale? A ver, ¿ya lo hicieron? ¿Con dos tercios? Con tres medios, dicen, profesor. Tres medios. Claro, porque mira. Si él entre él, con un medio, con menos un tercio, tampoco. A ver, tres medios, a ver qué sale. Ya, si tú fueras con tres medios, a ver, baja veinticuatro. Ahora, multiplico, a ver, veinticuatro entre él sale doce, con él sale treinta y seis. Él entre dos sale doce, por tres treinta y seis. Si tú restas este de aquí, ya, treinta y seis menos catorce, saldría veintidós. Ya, veintidós entre dos sale once, por tres sale treinta y tres. Chicos, si tú sumas aquí, sale menos treinta. Y él con él va a salir menos. Y ahí ya salió, veintidós, treinta entre dos sale quince, por tres cuarenta y cinco. Ya, el resto salió cero. Ya, aguantes encontrar el resto cero, porque esta vaina ya se armó, veintidós. Acaba que, si era tres, pasa como x menos tres medios. Por este de acá, que es veinticuatro por x cuadrado, más veintidós por x, menos treinta, igual a cero. En el cuadrático puedo encontrar los valores. Por eso, si tú operas acá, mira, acá sale dos x menos tres entre dos, si saco mínimo. Chicos, acá saca la mitad. Si saco mitad, va a quedar dos por, acá, dos x cuadrado. Si le saco mitad, acá queda once por x, mitad queda quince. Y allí queda cero. Chicos, mira, este se va con él. Si tú igual hacerte a cero, te queda que el x vale tres medios. Esta es una raíz. Y acá saldrán por hasta, a ver, esta de acá es cinco por tres. Y a este, a ver, cuatro por tres. Y allá salió, mira, el menos acá. Chicos, ya salieron, porque mira, sería así, ya. Veinte menos nueve sale once. Ya, mira, este valor de acá va a salir menos cinco tercios. Y el otro valor va a salir tres cuartos aquí. Mira, efectivamente, una raíz es el doble, mira. Esta es el doble de él. Porque si yo le multiplico por dos, me sale la de acá. ¿Ya? Entonces, si dice resolver, es que tengo que marcar uno de esos valores. A ver, vamos a ver. Hay el tres medios. Tres medios no hay. Menos cinco tercios, sí, en la clave e. Jóven, esto está en la clave e. Esa sería la clave. Tres cuartos tampoco rompen. Jóvenes, ¿la captaron o no la captaron? Hablen, ¿me entendieron o no me entendieron esa? Lo único difícil era encontrar el valor que haga resto cero. Chicos, hasta ahí va muy bien. Para hacer otra. Ya, ya estamos haciendo la pregunta yuca ya. A ver. Chicos, la quince. Ya, vamos con la quince, caballeros, ¿ya? A ver, la pregunta quince. Sí, es la única forma de hacerla. Porque si tú empiezas, le llamas una alfa, beta. Al final te queda una ecuación horrible también en esa. Ya, chicos, a ver. La pregunta quince, ¿ya? Vamos con la quince. A ver, la quince, caballeros. No. 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 Gracias. 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 A, B y C. Ya. El producto vale. Ya. Chicos. Aquí tengo que. A lo ves. Ya. Mira. Multiplicamos. El por el sería por B. Más A. Más 1 por B sería B. Más 1 por 1, 1. Ya. Todo por C más 1. Listo. Ahora chicos. Escúchame. Esto de aquí. Tengo que volverlo a multiplicar. Vaya. Primero el C que multiplica todo. Después el 1. Ya mira. Multiplica. C por el sería A, B, C. Más C por A sería C. Más B por C. Más C por 1 sería C. Ya. Más. Ahora le toca el 1. 1 por el queda lo mismo. Entonces quedaría A, B. Más A más B más 1. Ya. Sin darse cuenta ya multiplicaste todo. Ahora sí. Anda agrupando. Bueno. El A, B, C queda solo. Después iría. Mira. A, B. Más B, C. Más A, C. Eso va juntito. Después iría. Mira. A más B más C. Muy bien. Y al final iría el 1 solo. Listo chicos. Ahora sí. Vamos a reemplazar ya. Esto es el producto de todas. El producto era menos D entre A. La regresamos a la ecuación. Menos D entre A. Mira, mira, mira Pati. Menos 1 entre 1. Sale menos 1. Más. Esto sería la suma del producto binario. Pues mira. La suma del producto binario era C sobre A. 2 entre 1. Sale 2. Esta sería la suma de todo. Chicos. La suma era menos D sobre A. Como acá le falta el 0. 0 entre 1. Sale 0. Más el amigo 1. Y miren chicos. Esto se elimina. Y te queda 2. Listo. Y ya está. A ver. Esa. ¿Entendieron o no entendieron chicos? Hablen caballeros. ¿Sí o no? Fácil. ¿Sí o no? Mira cómo has aprendido. ¿Te acuerdas que antes no entendías ni la suma de raíces? Dices creo. Y ahora mira. Ya está luego. ¿Ya se matricularon para postular? ¿Ya se matricularon? Ya creo ¿no? Ya. Chicos. A ver. Un poquito de teoría ya. A ver. Para recordar. Esto es lo que hemos hecho con ustedes. Por ejemplo. Esta de aquí. Tendría 98 raíces. Más BX a la 97. Más. Y termina en un último término. Por ejemplo. Esta de acá. Tendría. 107 raíces. Y termina en un último término. Ya. Esto debes de acordarte. En toda ecuación la suma es menos B sobre A. Porque te acuerdas que en la cuadrática la suma era menos B sobre A. Y en la cúbica también era menos B sobre A. Ya mira. Acá. La suma es menos B sobre A. Menos B sobre A. Chicos. Acá. Acá la suma. También es menos B sobre A. Ya. En ambas. En toda ecuación la suma es menos B sobre A. Chicos. El producto. Era el último término sobre el primero. El último entre el primero. El producto. El producto de raíces acá. Va a ser el último término sobre el primero. Un entre A. Solo tiene que recordar esto. Que cuando esta sea de grado impar. Al último sobre el primero. Se le pone un menos A. La conclusión es que la suma siempre es menos B sobre A. Y el producto es el último entre el primero. Pero cuando sea de grado impar. Se le pone un menos A. Ya chicos. Ya recordaron eso. Así o no. Seguro. Ya. Porque eso sí hemos hecho la semana pasada. Hace dos semanas. Así o no. Ya. Jóvenes. La catorce. Ya. Mientras yo voto la gallina que está jodiendo. La catorce. A ver. Listo chicos. La pregunta catorce. Ya está más complicadita. Ya. Qué línea es. Me dicen. Ah. También eres gallero. Catiusca. Ya quieres comerte mi gallina. Deja mi gallinita. Ya, chicos, la pregunta 14 Vamos a hacer la 14 ¿Qué pasa? Y a las 14, chicos, a ver, vamos a hacer eso ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás operando? A ver, vamos a ayudarte, ya. Vamos a rescatar. Las raíces de la ecuación polinomial son los cuatro primeros enteros positivos. Calcule A más B más E. Ya, los cuatro primeros números positivos son así, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esas son las raíces. Ya, vamos a jugar bien. La suma de las raíces, por teoría debe de ser menos B sobre A. Ya, menos E sobre A, al ponerle menos que A. Chicos, de aquí ya te sale el A. Pues mira cuánto sale el A. Mira, mira, tú eres lo máximo. 3 más 3, 6 más 4, 10. El A vale 10. Mínimo llegó entre unas letras. Y ahora sí, chicos, para tener el y el joven, ya como son varias raíces para hacer suma de producto binario, tendría que combinar mucha lata. Entonces, mejor reemplazo los dos valores más chiquitos. Ya, meto primero el 1. Ya, si yo meto el 1, que es una raíz, mira acá. 1. 1 con el que da A. 1 con el que da B. 1 con el que da C más 24. Y eso tendría que darme 0. Chicos, como el A vale 10, sería 1 menos 10, más B menos C, más el amigo 24, igual a 0. Joven, rapidito, mira. B menos C. Mira cuánto sale. Vamos operando, mira. Esto de acá, a ver, sería 25. Menos 10 sale 15. Y ese 15 pasa para acá como menos 15. Ya tendría una ecuación. Ahora, chicos, meto la otra raíz. Ya, ya metí el 1 y el que le toque el 2. El más chiquito. Ya, opera, opera bonito nomás. 2 a la 4, 16. Ya, 2 al cuadrado, 8 por A. Ya, 2 a la 2 sería 4, mejor. Vamos, vamos, no te pierdas, no te pierdas. 12 más el amigo 24 y tendría que dar 0. Chicos, lo emplazamos. Mira, como el A vale 10, sería 16. 8 por 10 sería 80. Más 4. 4, 20. Menos 12 más 24, igual a 0. Si se hace largo, saca a mitad. Sería 8 menos 40, más 2B, menos E, más 12, igual a 0. Chicos, a ver, vamos a ver. 2B menos E, vamos a ver cuánto sale. Sumámonos, mami. A ver, 12 más 8 es 20. Menos 40 es menos 20. Para acá pasaría como 20. Listo, tengo esta ecuación de aquí. Y debajo copia en B menos E, igual a menos 15. Chicos, acá suma, resta lo que quieras, ya. Reste en este caso. Si tú restas, dime, este menos este se va. 2B menos B va a quedar un solo B. Cuidado acá, ve, mira. 20 menos E no es 5. El menos E sería 35. Chicos, o sea, que el B vale 35. Joven, reemplace aquí. 35 menos E igual a menos 15. Chicos, el C pasa para acá y mira. 35 más 15 sale 50. C vale 50. Bueno, chicos, la pregunta que a ustedes hacen es A más B más C. Chicos, el A me salió 10. Acá lo tengo. Joven, el B me salió 35. Y el C me salió 50. Ya, mira. O sea, si tú sumas, a ver, esto sale 45 más el 95. Esa sería la respuesta. Muchachos, ¿entendieron? Pero si estás postulando por ahí y te tomaran ese en un examen de admisión, ¿te defenderás o no te defenderás? Sí. Sí, con fe. Pero obviamente en el examen demora eso, ¿ya? Entonces, si toman una así, lo más práctico es pasar a la siguiente. Ya cuando ya no te acuerdas nada, nada. Ya cuando te olvidaste hasta cuántos cromosomas tienes en biología, ya regresas a hacer eso, ¿ya? ¿Ya, chicos? Al último si haces esto. Porque obviamente si te pones a hacer, te vas a demorar, ¿ya? Pero el hecho es que ya entendió algo. A ver, vamos a ver. Una chiquitita, a ver, como que mientras te desestresa, ¿ya? Ya de ecuaciones hicimos más que suficiente. A ver, vamos a ver esta de acá. A ver, vamos a ver. A ver chicos, esa de ahí En un minuto te sale, a ver Un repasito, a ver Ya, ya tengo la respuesta, a ver ¿Ya te salió o no te salió? Ya, mientras tú la haces Voy copiando ahí debajito El procedimiento para salir, ¿ya? ¿Ya tienen respuesta o todavía no? ¿Te salió algo o no? Doce, casi te liga, casi Once, muy bien, ¿ya ves? Chicos, a ver Esta al reemplazar queda cero y tercero Entonces, para derivar era así A ver, vamos a hacerlo Le escribías como un cuarto, como un tercio Ya mira, bajabas un cuarto Te quedaba esto de aquí Un cuarto menos uno era Salía menos tres cuartos Y acá al costadito no te olvides Por derivada de cuatro X cubos Ya, después viene más Chicos, miren acá Bajaba el un tercio De que de esta expresión Le resto uno Un tercio menos uno es menos dos tercios Y acá al costado Por derivada de tres X cuadrado Ya, después Viene menos aquí Chicos, no te olvides Derivada del X sería uno Del X solo Abajo, derivada del X sería uno Y del dos ya fue Después, mira, mira Este se va a ir con él Este se va a ir con él Y a reemplazo, miren Si el X vale dos Dos a la cuatro Dieciséis menos quince Sale uno Y uno a cualquier vaina es uno Queda dos al cubo ocho Más, vamos acá Dos al cubo siete Este ocho menos siete Queda uno Uno a cualquier vaina se va Y acá queda dos a la dos cuatro Menos el uno Dividido entre este uno Chicos, rapidito Doce menos uno Sale once entre uno Las recuerdes son Ya ven como así saben La captaron o no la captaron Ya, esa no es en la separata Si quieres toma captura El toque para borrarla Porque así toman en el examen De admisión Ya ¿Podemos borrar? Sí Borramos esta Ya ¿Ves como así saben? Ya te dije que tú Handa, hacer para que tu cordis Se preocupe Ya Listo chicos Ya no hay tiempo Allí los dejo Cuídense muchachos Ya los veo el día jueves El jueves hacemos sistemas Allí los dejo chicos Cuídense Nos vemos chicos Chao, chao Chao Chao